¿Qué tal, Panamá? Bienvenidos a esta edición de Yo me informo PMA, edición de viernes 1 de mayo. Día del trabajador en el que a nivel mundial se conmemora esta fecha muy especial. En esta ocasión, un día del trabajador, que estamos en medio de una pandemia. Muchísimos trabajadores con contratos suspendidos. Por otro lado, nuestros héroes de blanco, los médicos. Son ese primer frente de batalla que está luchando contra el COVID-19 a nivel internacional. Y por eso debemos realizarle este homenaje también a esos policías, a esos miembros de la fuerza pública. Felicidades en este día a todas las personas que están en su casa, aquellos trabajadores que están a la espera de ese retorno a la normalidad. También feliz día del trabajador. Vamos a ver de inmediato el resumen de la conferencia de la noche de ayer. Panamá reporta a la fecha un total de 6.532 casos confirmados de coronavirus en Panamá, de los cuales 154 son nuevos. Adicional, aumenta la cifra de fallecidos a 188 y 576 recuperados por laboratorio. Un total de casos acumulados confirmados de 6.532 y 154 nuevos casos. El número de defunciones para el día de hoy, de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica, es 188. Dentro de los recuperados clínicos, tenemos a 2.484. La doctora Naya Porcel manifestó que se vienen desarrollando estrategias para que los adultos mayores obtengan sus servicios con la menor movilidad, porque la prioridad es protegerlos. Sabemos que todos estamos preocupados por nuestros adultos mayores, pero lo mejor que nosotros podemos hacer es mantener ese anillo de seguridad alrededor. Explicar a nuestros hijos, a sus nietos y a todos los que están con ellos las razones específicas por qué en este momento no pueden darse visitas con abrazos y con contactos cercanos. Además, Porcel indicó que Panamá fue invitado a presentar las estrategias y las experiencias contra el COVID en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Es importante señalar que en el día de hoy, Panamá fue invitado a presentar las estrategias y la experiencia de Panamá en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Panamá ha sido el único país latinoamericano para la presentación. Estuvimos acompañando al viceministro de Salud y a la OPS que estuvo con nosotros y otros de los expositores participantes fueron Qatar, Vietnam y Tanzania. Carlos García, viceministro de la presidencia, señaló que recibió instrucciones que indican que el personal médico son los héroes de todos los panameños en esta pandemia y en consecuencia se tiene previsto un traslado de fondos. Nosotros hemos recibido en nuestro despacho instrucciones precisas, concretas del señor presidente y del señor vicepresidente, ministro de la presidencia, en el sentido de que quede muy claro de que el personal médico tanto de la Caja del Seguro Social como del MinSA son los héroes y heroínas de todos los panameños en el tratamiento de esta pandemia que vive y sufre Panamá y el mundo. El director de la Caja del Seguro Social dijo que a partir de este lunes 4 de mayo el Hospital General del Complejo será convertido solamente para pacientes con coronavirus. Otro de los puntos que queremos compartir es el proceso de reingeniería que hemos hecho al sistema hospitalario metropolitano, comenzando con el Complejo Hospitalario Doctor Anulfo Arias Madrid, quien a partir de este lunes 4 de mayo vamos a tener el Hospital General del Complejo convertido solamente para pacientes con COVID-19. Se le recuerda a la ciudadanía que este sábado 2 y domingo 3 de mayo estará restringida la circulación en todo el país, pues se mantiene la cuarentena absoluta. Briseida Delgado, CERTV Noticias. Así es, y como lo mencionaba el reporte, este fin de semana se mantiene la cuarentena absoluta y hoy, por ser el turno de las mujeres, pueden salir a comprar en sus horarios establecidos. Recuerde respetar la cuarentena. Vamos a hacer de inmediato un contacto directo porque, como estamos en el Día del Trabajador, no podíamos obviar hacer ese reconocimiento y hacer contacto con ese primer frente de batalla que son los médicos. Vamos a conversar con Anayansi Díaz, ella es médica especialista en medicina interna y medicina crítica. ¿Cómo está usted, Anayansi? Bienvenida. Buenos días, gracias. Bastante bien por el momento. Oiga, hoy estamos en el Día del Trabajador, un Día del Trabajador distinto para todos, incluso a nivel global por una pandemia a raíz del COVID-19. ¿Qué mensaje le puede mandar a sus colegas en una fecha como hoy, de tiempos difíciles? Bueno, hoy es un día en que honramos a todos los trabajadores, independientemente del cargo que uno pueda tener. Con todo esto de la pandemia, pues nos han titulado a nosotros la parte del personal de salud, mujeres de blanco, porque no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel mundial, pues esto ha sido un trabajo arduo, difícil, enfrentándonos al peligro de poder nosotros también ser contagiados y como ha pasado en otros países, pues también ha cobrado vida de cientos de trabajadores de la salud. El mensaje a mis colegas, pues es seguir adelante. Nosotros, pues cuando nos propusimos ser parte del personal de salud, nuestro objetivo, nuestra misión era y sigue siendo el velar por el bienestar de nuestros pacientes. Ahora, pues en estos momentos tan difíciles, el mensaje es no decaer, seguir adelante a pesar del cansancio, mantenernos con esa fuerza, con ese ánimo, sirviendo a las personas que están allí en esa cama, que dependen de nosotros para ellos poder seguir adelante y tener una nueva oportunidad de vida. Porque el coronavirus, cuando está dentro de ti, es exponerte de que puedas morir. Entonces, dependen de nosotros y de, claro, de muchas personas también alrededor, el que ellos puedan seguir adelante y sobrevivir. Así que, continuemos compañeros, no decaigamos. Es difícil la tarea, es arduo, hay todavía mucho temor al que nos podamos contagiar, pero si seguimos las medidas de protección personal, podemos prácticamente garantizar de que no podamos adquirir el virus en la mayor proporción y poder brindar con amor y con cariño y lograr tener esa satisfacción de que estamos ayudando a aquellas personas que están ahora en este momento contagiados con este virus, con este virus. Así es, y justamente esa mística de ayudar a los demás se refuerza más en estos tiempos difíciles. Digamos, a principio de año, para todos, era una realidad normal de trabajar tal vez las ocho horas. Sabemos que los médicos muchas veces tienen jornadas más extensas, pero con la llegada del COVID, la jornada de los médicos que trabajan en los centros hospitalarios se ha extendido. ¿Nos podría hablar un poco de esa rutina para que la ciudadanía conozca de cerca qué es lo que hacen durante el día? Sí, los horarios se han extendido y no solamente el horario, sino el mismo trabajo ha sido mayor. Por lo menos en cuidado intensivo, que nuestros horarios son seis horas y se han extendido a doce horas. Los de cuarto urgencia también prácticamente y en otro horario de las salas también. Pero como te decía, no solamente en el horario que se extiende que ya hay más trabajo, sino el mismo trabajo en sí. Porque el que cuando uno entre a ver un paciente que tenga que ponerte pata, mascarilla, etc., quitártela al otro paciente con todo un protocolo, eso involucra mucho esfuerzo y cansancio. Tener cuando tienes que ponerte ese vestido especial, eso provoca un sofocamiento, una deshidratación. Estar ahí con una hora colocado, eso es agotador. Y hay, por ejemplo, posibilidades que se mantienen cuatro, seis, ocho horas con ese vestido y realmente eso es agotante. Así que no solamente en el horario que ya es doblado, sino en el mismo esfuerzo del trabajo que es sumamente mayor, aún en medio del horario que ya se ha extendido. Así es, durante la introducción me escriben por acá y dicen, ¿nos olvidamos de las enfermeras? No nos hemos olvidado de las enfermeras porque hoy estamos celebrando el día de todos los trabajadores y también ese reconocimiento a las enfermeras que están trabajando muy de cerca con el personal médico. Ana Jansi, me gustaría que nos hables un poco de, en tiempos de COVID-19, ¿cómo se divide el, digamos, el periodo de tiempo o la tensión entre la familia y el trabajo? Me imagino que debe ser muy complejo en estos momentos. Prácticamente hemos estado a la mayor parte, muchos, pues, aislados de nuestras familias. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo desde el 9 de marzo no veo a mi familia, de punto de vista personal, solamente a través del teléfono. Y así hay muchos, muchos personales de salud. Algunos se nos ha habilitado para algunas personas, hoteles, en donde el personal se va del hospital al hotel, del hotel al hospital, para no exponer a sus familiares porque tienen familiares con alto factor de riesgo. Así que todo eso está aislado. Aquel que va a su casa, que va con la familia, también es una situación difícil, porque prácticamente cuando llega a su casa, o antes de llegar, va con ese temor de que si él lleva algo que pueda poner en riesgo con su familia. Y son aquellos que se tienen que, antes de entrar a la casa, como hace la gente en particular, pero todavía más el de personal de salud, quitarse todo, entrar a la casa y darse un baño exhaustivo. Pero solamente en las conversaciones he escuchado de cómo, a pesar de que están con sus niños, no los abrazan, no juegan con ellos. O sea, están allí, pero como no están tan bien. Porque uno piensa que uno lleva ese virus al familiar. Así que realmente es un aislamiento. La gente tiene aislamiento en su casa, porque están en cuarentena, pero están entre ellos. Pero el personal de salud, o no estamos con nuestra familia físicamente, siquiera, o los que están físicamente, están dentro, pero no están prácticamente. Porque prácticamente se recluyen y tienen el temor ese de que cuando van a su casa puedan llevar esta enfermedad. Así que es bastante difícil, emocionalmente. Así es, muy difícil y reiteramos esas felicitaciones en este día al trabajador, a todo el personal que está luchando contra el COVID-19 en todos los niveles. Muchísimas gracias a Nayansi Díaz por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Oígame, siga enviando sus mensajes con la etiqueta Yo me informo PMA. Y por supuesto, con las preguntas relacionadas al COVID-19, porque todos los días las autoridades están desarrollando conferencias de prensa, las hemos visto en cadena nacional a las seis de la tarde. La mayoría de estas, o algunas de estas, las principales, porque muchas veces se envían muchas preguntas en relación al mismo tema, las autoridades las responden y las otras las respondemos aquí en Yo me informo PMA. Y de hecho, en los últimos días hay muchísimas preguntas relacionadas al tema laboral, al tema, digamos, de qué ha sucedido con el tema de los contratos suspendidos, cuando las empresas presentan la solicitud para suspender los contratos de sus empleados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo demora? Bueno, precisamente para hablar de este tema y también en el marco del Día Internacional del Trabajador, tenemos a Roger Tejada, Viceministro de Trabajo. ¿Cómo está, Viceministro? Muy buenos días, Merceray. Feliz Día del Trabajo a ti, a todo el equipo, al gran equipo de CERTV. Un día importante, el primero de mayo, un día de reivindicaciones sociales, luchas, día de reivindicaciones laborales, por supuesto, y recordando el esfuerzo de cada trabajador y trabajadora de este gran país, de esta gran nación, quien día a día avanza junto con el país, y ahora construyendo el país, nosotros de igual manera también en este gran día y recordando un poco de esas luchas que se han venido generando hoy en día en base al nuevo, al futuro del trabajo, las nuevas modalidades, las nuevas relaciones que han ido surgiendo. Nosotros valoramos, admiramos a cada uno de los trabajadores, tanto en el sector privado, tanto en el sector público, y es la misión de este ministerio, bajo nuestra titular, Doris Zapata Acevedo, avanzar con ellos, con herramientas efectivas, como por ejemplo el diálogo social, y de igual manera la protección de las normas laborales y la protección de los derechos laborales desde la perspectiva de cada trabajador. Viceministro, tenemos la primera pregunta, porque nos escribe a esta hora Carla, con la etiqueta Yo me informo PMA. Ante el cierre de locales comerciales por esta pandemia, ¿qué diferencia hay entre suspender un contrato y despedir a un colaborador? Es la pregunta. Nosotros hemos reglamentado lo que es la suspensión de los efectos del contrato, le hablamos de una suspensión perfecta, de la suspensión de los efectos del contrato, porque la Organización Internacional del Trabajo y los órganos de control, y los órganos de recomendación establecieron en los países que la suspensión de los efectos del contrato era una medida para salvaguardar el empleo, salvaguardar los trabajos de miles y miles de panameños y panameñas. Es una medida perfecta porque esa medida perfecta debía ir de la mano con un alivio económico. Nuestra suspensión de los efectos del contrato en la República de Panamá es una suspensión perfecta toda vez que se ha generado un alivio, que desde esta semana el Presidente de la República ha activado lo que se ha llamado y ha denominado un vale digital, que ha generado un alivio y ha salvaguardado empleos, de igual manera llevándole los artículos de primera necesidad por medio de la cédula de identidad personal, para que estos trabajadores suspendidos puedan de igual manera también, junto con sus hogares, llevar algo a su familia. Nosotros, en el Ministerio de Trabajo, hemos establecido esta pausa laboral, y no exista mayores impactos sobre las cifras del desempleo. La desvinculación o el despido, como comúnmente se le ha llamado, es una figura donde efectivamente se le da terminación a la relación laboral. Los derechos adquiridos y derechos laborales llevan a su conclusión o a su consecución, por lo cual en la suspensión de los efectos del contrato, estos derechos se mantendrán íntegramente establecidos, salvaguardados y reconocidos por las autoridades laborales de este país. Por ende, la suspensión de los efectos del contrato viene únicamente a producir una pausa en esa relación sin que el trabajador tenga que elaborar, sin recibir una paga, sin embargo, el mismo no perderá la oportunidad de regresar a su puesto de trabajo una vez termine esta suspensión o sumar bien sus efectos, etc. Viceministro, digamos que cuáles son las consultas más frecuentes que hace la gente, porque le digo algo, hace poco me escribía una persona de una empresa que estaba preguntándome por el número para contactar al Mitradel y me decía que la empresa le había pagado la quincena pasada, pero que le había dicho que como ya había entrado en vigencia, supuestamente la suspensión, ella entonces le debía a la empresa, y yo le dije, no, esto suena raro, mejor llama al Mitradel. Pero me gustaría saber cuáles son las consultas más frecuentes que se hacen. El CERAI, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las normas laborales, la protección social y laboral de los trabajadores de este país. El Ministerio de Trabajo ha habilitado el CERAI frente a abusos laborales y frente a algunas irregularidades, algunas plataformas para que los trabajadores puedan presentar denuncias. Más bien, las únicas consultas que se han generado van relacionadas al pago del décimo tercer mes, al pago de los derechos adquiridos, al pago de vacaciones y al pago de salarios. Salarios pendientes previos a la suspensión de los efectos del contrato. En ese sentido, cualquiera una de ellas relacionadas a los incumplimientos deberán ser denunciados o denunciadas por los empleadores o trabajadores, en este caso, para que el Ministerio de Trabajo pueda accionar y poder salvaguardar los derechos de las y de los trabajadores. Viceministro, acá nos envían otra pregunta y dice, si tengo cuatro años de estar laborando y me están obligando o me obligan a firmar la renuncia, ¿eso es legal, Viceministro? Con todo y liquidación, me dicen. Con cheque en mano, dicen. No puede existir coerción para una renuncia o con un mutuo acuerdo. Eso no se puede dar y nosotros hemos estado recibiendo denuncias sobre este tipo de acciones que se han suscitado. Debo decirlo con mucha responsabilidad que los trabajadores en situación pueden perfectamente negarse a poder firmar cualquier documento y recibir cualquier documento negociable. Debe existir mutuo acuerdo, sin presión, sin coacción y con el fiel entendimiento de la acción que se está realizando en ese momento. De darse, y repito, alguna situación o alguna anomalía debe el trabajador denunciarlo para que el Ministerio del Trabajo pueda comparecer a la empresa y salvaguardar y cuidar los derechos de ese trabajador. Ok, vamos con más preguntas, Ministro, con la etiqueta yo me informo PMA. Vamos a ver qué es lo que dicen por acá. Dice Hereida Peña. Dice Las personas que fueron enviadas a cuarentena por cierre de locales tienen derecho al pago de sus quincenas. Muchas empresas privadas están aprovechándose de esta situación para no pagar y despedir al personal. Ahí está. Y nosotros, todas las empresas que se encuentran dentro de la cuarentena y hayan suspendido los efectos del contrato, no recibirán el trabajador el salario y el empleador no tendrá que pagar el mismo. Toda vez que se han suspendido de manera temporal, transitoria y de manera excepcional, se ha establecido la pausa de esa relación laboral. Pero, por el contrario, todos los trabajadores que hayan sido enviados a sus hogares producto de esta cuarentena sin que se hubiese dado o producido la suspensión de los efectos, deberán, pagarle a los trabajadores sus salarios y sus derechos adquiridos de manera completa. Por lo cual, de no haberse dado el procedimiento o los pagos en los términos que le he señalado, deberán extender dicha comunicación o dicha situación a este ministerio. Óyeme, por acá nos siguen llegando más preguntas. Violeta Pineda nos escribe con la etiqueta Yo me informo PMA y hace la pregunta ¿qué pasará con toda la gente que están despidiendo de restaurantes, tiendas, hoteles, etcétera? ¿Se sancionará a los empleadores o tienen todo el derecho de despedir a la gente? Es la pregunta que hacen. Nosotros hemos pedido responsabilidad y solidaridad en este momento tan difícil. vivimos en una crisis no solamente sanitaria, una crisis económica, una crisis laboral que ha impactado al mundo, no solamente al país. Panamá tenía a diciembre del 2019 7.1 de desempleo. Cada una de las medidas que este ministerio ha producido junto con el equipo de gobierno y erizado por el señor presidente Laurentino Cortizo con el primer obrero del país, hemos establecido acciones en vías de proteger empleos y de que no se produzcan aumentos desproporcionados en las cifras de empleo. Por supuesto que la cifra de desempleo o etcétera aumentará. Es una realidad y que afecta. Se habla de que el mundo será impactado con la pérdida de 25 millones de empleos. Sin embargo, las mediciones y predicciones para la República de Panamá son optimistas. Pese a que se han dado algunos despidos en algunos sectores vulnerables como el sector hotelero, restaurantes, sector terciario de servicios, sector manufacturero, nosotros hemos, en base a las estadísticas que hemos llevado a cabo, este menú de medidas que ha establecido el gobierno ha generado que los índices de aumento de estas cifras se vean mínimamente impactados de manera negativa. por lo cual, el día de hoy en el CERAI se instalará la Comisión Económica Laboral, instalación por parte de Tino Cordizo Coen para generar políticas públicas económicas y laborales que no solamente van a salvaguardar el empleo, sino van a generar nuevos empleos en base al futuro del trabajo y en base al retorno gradual y progresivo de los trabajadores y de las trabajadoras a sus plazas de empleo. Esta Comisión Económica Laboral donde van a participar los trabajadores y trabajadoras organizadas y representados de este país junto con los empleadores y todos los distintos sectores buscarán en conjunto presentar propuestas en vías de poder avanzar y salir de esta pandemia para juntos reconstruir el país y reactivar la economía panameña. Así es, reactivación económica que es lo que muchos panameños quieren. Por acá nos escribe Gabo con la etiqueta Yo me informo PMA dice ¿Quiénes aunque tengan contratos suspendidos no aplican al bono digital? Los trabajadores suspendidos como hemos señalado entran y van a estar registrados en el plan Panamá Solidario específicamente en Vale Digital. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha establecido así que los trabajadores suspendidos que cumplan con el procedimiento del decreto 81 serán registrados progresivamente en la base de datos de Mitradel y seguidamente en la base de datos de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Hemos iniciado con aproximadamente 64.000 trabajadores suspendidos nuestra base de datos el día de hoy supera los más de 100.000 trabajadores suspendidos por lo cual progresivamente estaremos indicando e informando paulatinamente en la siguiente fase que los trabajadores suspendidos serán ingresados a esta base de datos. En cuanto al tema de los filtros que se aplican por parte del Gobierno Nacional y el equipo coordinador de la Presidencia de la República sobre el plan Panamá Solidario se han establecido excepciones excepciones en cuanto a no recibir a los trabajadores suspendidos bajo el vale digital a los que estén pensionados a los que estén jubilados a los que estén de igual manera en algunos programas del Gobierno Nacional de igual manera también estarán excluidos solamente o más bien incluidos los extranjeros con cédula Cédula E con el plástico de la cédula de identidad personal para los extranjeros con pasaporte con permiso de trabajo ellos serán asistidos a través de un alivio a través de las bolsas de comida y a través de los vales físicos que están entregando un equipo importante de más de 100 a 200 voluntarios por cada corregimiento que se están desplazando hogar por hogar entregando estos vales físicos y es por ello que estos vales digitales están dirigidos a personas vulnerables nidos desempleados informales y otros sectores de pobreza extrema multidimensional que están siendo afectados en medio de esta pandemia en realidad el señor presidente ha anunciado que el programa exitosamente ha ido caminando y el día de ayer una cantidad importante de panameños dieron uso a este sistema de vales digital de manera exitosa y hoy el día donde habrá tránsito y movilidad de parte de las mujeres panameñas esas trabajadoras panameñas que se esfuerzan día a día que comparecerán a diversos supermercados del país tenemos más de 350 supermercados 325 350 supermercados habilitados a lo largo y ancho del país Betzeray hace este mecanismo de cédula de identidad personal para poder caquear por productos alimenticios medicamentos y productos de higiene somos el primer país de la región del continente y uno de los primeros países en el mundo en utilizar la cédula de identidad personal como una tarjeta de débito bancarizando así para todos los sectores de la población sin distingo de raza credo y religión este mecanismo de la cédula de identidad personal como alivio y tarjeta de débito para que así los trabajadores tengan y puedan subsistir en momentos tan difíciles así así que la gente recuerde ingresar sala.innovacion.gov.pa y este algoritmo le va a dar respuesta de inmediato ahí está en pantalla también hay una línea 1-4-0 mediante la cual la ciudadanía puede hacer su llamada y un call center va a estar dándole respuesta a Viceministro siguen llegando las preguntas y sabemos que digamos la fórmula para saber las personas que han tenido los contratos suspendidos es que las empresas notifiquen al Mitradel y de esta forma le pueda llegar el vale digital pero hay algunas empresas que no hacen este registro ¿qué protocolo podría existir para estas? Tengo una buena observación Betzeray aún nosotros estamos recibiendo las sucesiones de los efectos del contrato las solicitudes nosotros exhortamos a todas las empresas una responsabilidad por la lealtad de sus trabajadores envía sus solicitudes a aquellos que no han enviado para que puedan sus trabajadores entrar a la base de datos del plan Panamá Solidario los requisitos son un memorial explicando la situación y la solicitud la lista de los trabajadores con toda la información de cada trabajador el aviso de operaciones de la empresa y los datos del seguro social de la empresa Gracias por ver el video.